Para que seamos mejores personas, mejores seres humanos. Entonces se llama Girar Girar y es como quisiéramos ver este mundo. Quiero girar y girar en un mundo de amor, lo mismo un arco iris, un rey ilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol, el mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de amor, en donde el blanco y el negro sea una alianza mejor. Que mi canto y mis juegos lleguen a tu corazón. Y bien si pensamos un poquito en que el mundo puede ser mejor, podemos empezar en nuestra casa. Con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Es el momento de demostrar todo, todo el cariño que sentimos con los demás. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol, el mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de amor, en donde el canto y mis juegos lleguen a tu corazón. Quiero girar y girar en un mundo de amor, en donde el canto y mis juegos lleguen a tu corazón. Quiero girar y girar en un mundo de amor, en donde el canto y mis juegos lleguen a tu corazón. Gracias.